La eliminatoria más igualada de los playoffs de 2013 nos lleva a la costa oeste. El enfrentamiento entre San Antonio y Golden State está dejando grandes momentos en la temporada. Comparamos las estadísticas de sus estrellas. Stephen Curry y Tony Parker, genios del básquet y líderes de sus equipos. El francés tiene una media de puntos ligeramente más baja, 23,44 frente a los 23,55 del estadounidense. En rebotes es Parker el que se lleva la palma, 4,22 frente a 3,82. Arrasan las asistencias Curry con 8,27 de media frente a los 6,11 de Parker. La precisión de ambos jugadores en los tiros libres se reflejan en los porcentajes. Ambos serán determinantes en el destino de sus equipos en el resto de playoffs.